Si estáis pensando en subir vídeos a agencias de microstock para intentar generar ingresos con ellos, lo primero que deberéis tener en cuenta es cómo tienen que ser esos vídeos, es decir, cuánto tienen que durar, cómo los tienes que guardar, se puede utilizar el móvil para grabarlos... Son muchas las cuestiones que nos preguntamos si vamos a subir este tipo de contenido por primera vez. Así que en este vídeo os voy a explicar los principales requisitos que solicitan las agencias de microstock para poder comenzar a subir vídeos. La primera cuestión que os voy a responder antes de meternos de lleno con los requisitos técnicos es que sí se puede grabar vídeos para microstock con el móvil. Simplemente con un móvil de gama media ya se puede crear este tipo de contenido, pero deberéis tener en cuenta que para pasar los vídeos al ordenador tenéis que hacerlo por supuesto con un cable, ya que si por ejemplo enviáis los vídeos por correo, esto os perderá en calidad y no es lo que queremos. Contestada esta pregunta, vamos con los requisitos técnicos, como son la duración, el audio o el formato del vídeo. Respecto a la duración, los vídeos deben durar al menos 5 segundos y como máximo 60 segundos. Además, esta duración máxima está establecida así tanto en Adobe Stock como en Shutterstock. Respecto al tamaño, el tamaño máximo de los archivos que se pueden subir es de 4 gigas. En cuanto al formato de los vídeos, en este aspecto varían un poco las principales agencias de microstock. Por ejemplo, en Shutter aceptan vídeos en QuickTime y también en MP4, mientras que en Adobe los formatos que aceptan son MOV, MPG, MP4 y AVI. En Adobe Stock y Shutter aceptan diferentes tipos de resolución. Os he dejado dos links en la cajita de descripción con un enlace a los requisitos de resolución de Shutter y otro de Adobe para que podáis ver, en caso de duda, todas las resoluciones que aceptan porque son bastante amplias. ¿Pero qué es lo que prefieren? Pues prefieren vídeos en 4K y HD con las resoluciones estándar. Es decir, por ejemplo, para el 4K prefieren la resolución 4096 x 2160. Respecto al audio, lo mejor es que el clip no tenga audio. Por ejemplo, en Shutter Stock recomiendan audio solo en contenido editorial, mientras que en Adobe aceptan sonido ambiente, es decir, el sonido que forma parte de una escena, pero te indican que también puedes optar por quitarlo. Así que mi recomendación es que lo quitéis, ya que así podréis subir el mismo clip tanto a Adobe como a Shutter. Y además de todos estos requisitos técnicos, también los clips deben cumplir, por supuesto, con unos estándares de calidad. Por ejemplo, que la iluminación sea la correcta, que la exposición sea la adecuada, por supuesto que no haya ruido. Además, que los clips tengan estabilización, es decir, que tampoco presenten temblores o distorsiones por el pulso y también que no estén excesivamente procesados. Es decir, que la edición sea mínima. Estos son los principales aspectos y características que deben tener los vídeos para poder subirlos a agencias de microstock. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda y si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios e intentaré resolverla lo antes posible. Hasta aquí el vídeo de hoy, en el que hemos conocido los requisitos para que los vídeos sean aceptados en Shutterstock y Adobe Stock. En el próximo vídeo os voy a enseñar paso a paso a subir vídeos a Shutterstock. Así que nos vemos próximamente. ¡Hasta pronto!